saludos amigos este vídeo es un resumen de un recorrido que hice por colombia durante el mes de febrero del año 2024 este recorrido comenzó en la municipio de mosquera una población en la sabana al occidente de bogotá el recorrido se hizo de forma circular saliendo del centro del país hacia la costa norte de colombia es decir la que colinda con el mar caribe pasamos por los departamentos de cundinamarca boyacá santander cesar y guajira en guajira llegamos a dibuya y palomino para luego empezar a bajar por toda la costa caribe por los departamentos de magdalena bolívar sucre montería luego hasta llegar a nicotí bajar antioquia hasta medellín y de medellín pasar al eje cafetero luego a tolima y llegar hasta san agustín en el huila para nuevamente subir al desierto de la tatacoa dentro de un apartamento del huila y terminar en mosquera saludos amigos el día de hoy haremos el recorrido desde la ciudad de ibagué en el departamento de tolima hasta la población de ribera en el huila es un recorrido de aproximadamente 232 kilómetros y en teoría con una duración de tres horas y media el recorrido comienza desde la ciudad de ibagué y bajamos a buscar la variante que nos va a llevar hacia el departamento del huila esta ruta en verdad es algo monótona porque tiene unas rectas interminables sobre todo ya en el departamento del huila solo para resaltar pues pasar el viaducto de balanday que son dos puentes grandísimos que están en paralelo de resto pues la belleza de los túneles verdes infinitos que vamos a encontrar durante todo el recorrido obviamente el huila en esta zona es una zona muy caliente un paisaje muy bonito estamos bordeando el río magdalena en una buena sección del trayecto obviamente la parte del huila y en ribera pues llegaremos a unos termales donde podemos acampar y disfrutar de unas ricas aguas termales un paisaje muy bien Durante este recorrido Pasaremos por algunas poblaciones como Gualanday, Chicoral En Tolima todavía Guamo que aún sigue siendo Tolima Saldaña Para ya entrar al departamento de Luvila En Castilla Bordearemos Natagaima También pasaremos cerca A Aipe y después de Aipe Sin ingresar a la ciudad de Neiva Pasaremos directo Hasta la población de Rivera Específicamente a los termales de Rivera Música 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 Recuerden amigos que estos videos Pues no son una guía turística Solamente presentamos el recorrido Y grabamos algunas partes del paisaje En este caso Los túneles verdes Que hacen los árboles en las vías Sobre todo de Luvila Y si quieres no ver todo el video Recuerda que al final Está el resumen del mismo Música 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 Música